Tengo una pena dentro de mi alma Ay corazón, ay corazón, ay corazón Ay corazón, ay corazón, ay corazón Te rompaste mi amor Y eso, salta, salta Ey, 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 ey Eso ¿Por qué, por qué? Sé que no quieres que diga Que no digas nada, que mucho me gusta Cagarte y te quiero ¿Por qué? No te sientes segura No te sientes segura De lo que tú llevas en el corazón Si es amor del bueno ¿Cómo dices? Y yo, me pregunto si no Los besos que nos dimos Con tanta pasión La verdadera Y las tradiciones que nos dimos Haciendo el amor cuando tú me jurabas amor sincero ¿Cómo dices? Y donde quedaron esas promesas Donde quedó toda esa pasión Donde quedó lo que ya vivimos Y fue tan solo una ilusión Una ilusión Lo que ya vivimos ¿Qué es eso? ¡El sol! Saludamos a todos los amigos De mi salta la linda Para Jan y Chávez Toda la familia Chávez ¡Arriba! ¡El sol! ¡Y eso eso! Vamos a almoyar Fesejando el día del trabajador ¡Arriba! Y donde quedaron esas promesas Donde quedó toda esa pasión Donde quedó lo que ya vivimos Y fue tan solo una ilusión ¡Sí! Donde quedaron esas promesas Donde quedó toda esa pasión Donde quedó lo que ya vivimos Y fue tan solo una ilusión Una ilusión Lo que un día vivimos ¡Sale! ¡Sale! ¡Hey! 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 ¡Para ti mi amor! ¡A lo que sí! ¡A lo que sí! ¡Huy! ¡Huy! ¡A corrión! ¡A corrión! ¡A corrión! ¡Vamos Nacho! ¡Para todos los bachos y aladores! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Para los changos y sonsa presentes! ¡Eso! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos Kevin! ¡Vamos Kevin! ¡Vamos Kevin! ¡Pasito cartero! ¡Pasito cartero! ¡Pasito cartero! ¡Pasito cuatrero! ¡Jum! ¡Jum! ¡Jumpa! ¡Jumpa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para la siguera! ¡De salta cartero! ¡Seguimos! 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡En los tipares! ¡Los tipares! ¡Lo tenemos! ¡Al pie más pie! ¡Ey! ¡Toque! 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 ¡Y que suene! ¡Que suene! ¡Jumpa! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Baila! 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 ¡Porque somos los Cicis! ¡Jumpa! 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 ¡Para los amigos del carril! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al carril presente! ¡Para el amigo Baby! ¡Es ¡Hom! ¡Un trago para el escenario! ¡Así! ¡Para los amigos del Chamical presente! ¡Vamos al Chamical! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La Troja! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Para mi amiga Cammy Yurchina! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Para Maggie! ¡Con mucho cariño para Rosita! ¡Eh! 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 ¡Ahí vienen los sí! ¡Ahí vienen los bros! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso! ¡Acti! ¡Free! ¡Ya ven! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que! ¡ znaczy! ¡Eh! 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 ¡Imete! ¡Si! ¡Eh! ¡Eh! ¡E! Soy soltero y hago lo que puedo Soy casado, pero no campado Soy casado, pero no como achuras ¡Celta, celta! ¡Eso! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Y esto vaya para quién, Eliama? ¡Para todas las mujeres infieles! ¡Para todas las mentirosas! ¡Vamos! ¡Para todas las chicas, chicas y engañadoras! ¡Arriba, arriba, arriba el mallar! ¡Eso! ¡Porque llegaron los singhies! Y tú y yo, tanto amor sincero, amor eterno ¡Arriba! Pero duro, porque duraría en el desierto ¡Como dice! ¡Para todas las chicas, chicas y engañadoras! Como un niño, ¿verdad? ¡Por eso yo no te digo así! ¡Sí! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Para que lo bailen! ¡Todo lo que sientes, amor! ¡Ahí! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Arriba, arriba! ¡Eso! ¡Es para la chica de la merced, ahí! ¡Eso! ¡Toda soltera! ¡Claro que sí! ¡Eso! ¡Vamos con pulote, vamos con pulote! ¡Y como dice! ¿Qué sientes cuando estás conmigo? ¡Al otro! ¿Qué sientes cuando estás conmigo? ¿Qué sientes cuando estás conmigo? ¿Qué sientes cuando estás conmigo? ¡Conmigo, amor! Y quiero saber si él te hace tan feliz como tú aquí ¿Quién sabe dónde estás conmigo? ¡A que yo descubrí al volverte a amar! ¡Que se escuche! Y quiero saber si él te hace tan feliz como yo a ti ¿Quién sabe dónde estás conmigo? ¡A que yo descubrí al volverte a amar! ¡Eso! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Para ti, para ti, para ti, mi amor! ¡Para que lo baile Canny! ¡Para Canny Yurkina! ¡Arriba, arriba! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Para las cingueras que se vinieron de Salda Capital! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Vamos, vamos los amigos de Isoza! ¡El amigo de Manuel Burgos! ¡Odio a los borrachos! ¡Odio a los borrachos! ¡A ver cómo dice! ¡Sí, sí! ¡Seguimos, seguimos, 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 seguimos! ¡Seguimos bailando, seguimos bailando! ¡Seguimos la fiesta! ¡En los padres de Mollares Lía! ¡Sigue la cumbia! ¡Sigue el sabor! ¡Sígan los sing! ¡Y esto me dice! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Uy! ¡Au! ¡Au! ¡Y para las chicas románticas! ¡Claro que sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Para sufrir nada más! ¡Para cortarse la vena! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡A ver que se escuche! Y no pensaba enamorarme de ti ¡Sí! ¡Mi intención era jugar con tu amor! ¡Abo estar tú! ¡Para lo veo que me equivoqué! ¡Pues se vuelve yo me enamoré! ¡Eso, eso! La verdad es que quiero confesar Porque ya no te quiero en la cima Mucho tiempo esta mentira aparté ¡Toma, dice! Y por eso te confieso, mujer ¡Y la mano viene arriba y dice! Perdóname si te hice daño algún día No sabía lo que era el amor Desde el principio nada de eso sentía Perdóname, perdóname Perdóname si te hice daño algún día No sabía lo que era el amor Desde el principio nada de eso sentía Perdóname, amor Perdóname, amor ¡Sí! Seguimos, seguimos, seguimos A ver el zapuscai de los gauchos ¡Un tiro! ¡Arriba! Y sube, y sube, y sube Arriba, sube, y sube Y sube, y sube, 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 sube ¡Como anoche! ¡Ritmo de laita, ritmo de laita! ¡A gozar, a gozar el día! ¡Vamos, vamos, les producciones! ¡Upa, upa! ¡Para todos los colegas músicos de día! ¡Claro que sí! ¡Para los chamos, los del cerro! Una secretaria, retengo, como vos Y no me da bolita porque soy culpón Una secretaria, retengo, como vos Y no me da bolita porque soy culpón ¡Sí! Que linda secretaria, retenga, se tiene un mes Una igualita a ella, quisiera no tener ¡Upa! Que linda secretaria, retenga, se tiene un mes Una igualita a ella, quisiera no tener ¡A ella, mía! ¡Oye, mía! ¡Y nos estamos oyendo para dónde! ¡Para los aborciados y claro que sí! ¡A qué! ¡Oh, oh, oh! ¡A seguir tomando! ¡Oye los borrachos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Sakura, sakura, sakura, sakura! ¡Como anoche, gaucho! ¡Upa! ¡Upa, upa, 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 upa! ¡Vamos, vamos! ¡A corrión, acorrión, acorrión! ¡Eso! ¡Oye, oye! ¡Esta canta que yo canto, le dedico con cariño a mi lindo capayate! ¡Sí! ¡San Carlos con los bolas, gaste con imanaje, recuerdos tengo allá! ¡Oye, oye! ¡Esta canta que yo canto, le dedico con cariño a mi lindo capayate! ¡Sí! 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 ¡Esta canta que yo canto, le dedico con cariño a mi lindo capayate! ¡Sí! 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 Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde vas, el hielo que tendrás de partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Para que no vuelvas más Te prometo no olvidarme de ti, no olvidarme de ti ¡Eso! Seguimos, seguimos, la palma lo derribe La palma lo derribe, la palma lo derribe La palma lo derroca, la palma lo derroca La palma lo derroca, el zapuca y la boucha ¡Eso! ¡Y qué locura, amor! ¡Para lo que sí! ¡Pero qué locura puedo enamorarme de ti! ¡Oye, oye! ¡Para y mora! ¡Hupa, hupa, hupa! ¡Para la familia Laime! ¡Vamos, vamos! ¡Para el presidente Lito Chalapura! ¡Para mi amiga Beno Laime! ¡Qué locura puede enamorarme de ti! ¡Pero qué locura, amor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sí, sí, sí! ¡No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más! ¡Vamos, Martito! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y toda la familia, ¡Viva! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y eso! En tu vida mi juguete más Que te sobran a ser Cuando te olvidas Eso Arriba, 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 arriba Ritmo de gancho, rito de gaita Porque somos los sí Eso A gozar Quiero vivir en la vida Y me gustando Y me gustando En mi guitarra En mi vida En mi vida Vamos, Mariano Para que la bailen En mi guitarra En mi vida Y me gustando Si se me sale en el alma En mi vida En mi vida En mi vida En mi vida Y me gustando Porque cantando Se quita la suena Porque cantando Se siente feliz Hacemos todos Con alegría Y disfrutemos Y disfrutemos Esta canción Hacemos todos Con alegría Y disfrutemos Esta canción ¡Eso! ¡Eso! ¡Para que retombe, Kevin! ¡Vamos, vamos! ¡Los timbales! ¡Jumpa, jumpa! El mismo telito De esta demota ¡Esta demota! La de esta alegre Es la tumbadora Es el ritmo alegre Que te enamora Tumba, la de esta tumbadora Tumba, la tumbadora Tumba, la tumbadora Del amor Tumba, la tumbadora Del amor Tumba, la tumbadora Tumba, tumba, tumba De esta demora Tumba, tumba La tumbadora Tumba, tumba De esta demora Tumba, tumba Tumba, tumba Tumba, tumba Tumba, tumba Tumba, tumba La tumbadora Tumba, tumba De esta demora Tumba, tumba, la tumbadora Tumba, tumba, esta de moda Y eso, séptimo, séptimo, séptimo Acordión, acordión, acordión Para todos Gaucho, presente arriba arriba Y eso, bailalo, bailalo Y gozalo mi amor Ahí, ahí Vamos Nacho, vamos Nacho Hacé lo que sufra Arriba, arriba Y eso, vamos Diego Sí, 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 sí Para todos los Gauchos de la viña presente Vamos, vamos Para los Gauchos de Coronel Norte Arriba, arriba, arriba Para todos los Pialadores Y las Pialadoras de Gauchos De Gauchos Como Maggi Y el amigo Arturo Vamos, vamos Sí, así, así, así Vamos Rosita Eso Eso En el acordeón, en el acordeón Vamos Nacho Ritmo de Gaita Ritmo de Guadalajas Para todos los Colegas Músicos Claro que sí Para los Chavos de Agua y Sol También presentes Arriba Guadalajas ¡Suey! 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 ¡Esta! Asegure, asegure Asegure pa' el invierno Asegure pa' esta noche, papá Pa' lo oscuro, pa' lo oscuro Y eso Sí, así, así, así Levanten los lluvios Eso vamos con culote Grabando en vivo Para toda mi salga Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Seguimos, seguimos, seguimos Y esto que dice, que dice, que dice Y que suene, que suene Vamos Nacho A bailar, a bailar, a bailar 6.500 personas No entra una más Eso Vamos, vamos Para la ciquera Arriba, arriba Vamos Mari, vamos Lili Vamos Venus Vamos Cachete Eso Para el director de la banda Para el amigo verde Claro que sé Vamos a ver El más borracho de los ciquis Vamos para el escenario Porque somos los ciquis No te confundas ¿Cómo? Para los amigos del carril presente Vamos, vamos Para todos los gauchos de la quebrada Vamos Agua Negra Vamos Agua Negra Vamos a Escoife La Zanca El Maral y San Martín Arriba Y todos los gauchos de San Fernando Escoife Eso Club Y para el amigo Miguel Vivas Y su nueva noche Club Vamos Miradita Eso Para el amigo Marquitos Viva Y los amigos de San Autín Vamos, vamos Para el obracho de Potrero de Díaz Arriba Eso Vamos Vivo Eso Hey, 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 hey Eso Vamos Vivo Vamos Vivo De los jugos Esa es Ah, ah Sí Así 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 Ok Vamos Eso Seguimos 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 El Sepucay de los hinchas de River El Sepucay de los hinchas de Boca Eso ¡Eso! 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 Vamos Vivo ¡Grabando en vivo! ¡Mestroducciones! ¡Vámonos! ¡Pero sí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Para toda la República Argentina! ¡Eso! ¡Desde Cujuy a Tierra del Fuego! ¡Mestroducciones! ¡Eso! ¡Sí! 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 ¡Eso! ¡Papá! ¡Ey! ¡Vengase! ¡Ey! ¡Tengo sed! ¡Ey! ¡Tengo sed! ¡Ey! ¡Tengo sed! ¡Agua para los zinguis! ¡Agua sucia! ¡Agua para la planta, compadre! ¡Y nosotros nos vamos! ¡Gracias, gente linda! ¡Gracias! ¡Gracias al mollar! ¡Gracias al jardín San Isidro! ¡Agua para la planta, compadre! ¡Agua para la planta, compadre! ¡Gracias al jardín San Isidro! ¡Gracias al jardín San Isidro! Gracias.